Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a mi cocina, a Feliz y Cocinando. Hoy os traigo esta receta de revuelto de espinacas con espárragos verdes. Una receta súper rica y aparte que es muy sana. Vamos con esta receta. Y para preparar este delicioso plato, que esta es la comida que he preparado yo hoy para mi casa, es un revuelto de espinacas, como ya os he dicho, espinacas, espárragos verdes, un plato vegetal que acompañaré con un poco de pescado o con unos filetes de pollo. Para el revuelto aquí tengo 400 gramos de espinacas. Esto en verdad es sin cantidades porque cada uno es lo que vaya a necesitar, pero os digo más o menos lo que he usado yo, 400 gramos de espinacas, que como sabéis la espinaca después se queda en nada. Aquí tengo unos 150 gramos de espárragos, que estos están congelados, que yo los compré, los blanqueé y los congelé. Aquí tengo 250 gramos de champiñones, que es lo mismo que las espinacas, parece mucho, pero después na-na-ya. Aquí tengo un pimiento rojo que voy a asar. Tengo 4 huevos, que estos huevos son de mis gallinitas. No sé si os lo he dicho alguna vez, pero tengo 7 gallinas. Pero solo 2 tienen nombre. Y de especias, aquí tengo ajo, al gusto, la cantidad que os guste. También podéis usar ajo en polvo, pero bueno, a mí me gusta ajo fresco. Sal y pimienta negra. Y lo más importante, un buen chorro de aceite de oliva. Un buen aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es poner el pimiento a asar. Si simplemente vais a encender el horno para esto, pues lo bueno sería asar unas verduritas más y ya las tenéis listas para otro día, para no encender el horno, pues simplemente por un pimiento. Ya sabéis que el pimiento podéis asar varios y tenéis para ensalada. Os dura bastante en la nevera, en un poquito de aceite o en su propio líquido. Aquí he puesto papel aluminio en mi bandeja para no mancharla. El pimiento está baravado y seco. Y lo que he hecho es untarle un poquito de aceite blanca o aceite de oliva. Y nada, ahora lo voy a llevar al horno a unos 150 grados, 180, pero teniendo cuidado para que no se os queme. Y nada, dejarlo unos 10-15 minutitos hasta que veáis que se está durando. Ir dándole la vuelta para que no se queme simplemente por un lado. Y cuando veis que ya la piel se separa bastante de lo que es la carne y el pimiento, pues sacarlo. Un truco para que se os pele fácilmente es en cuanto lo saquéis meterlo en una bolsa de plástico y cerrarla. Para que el efecto invernadero que se va a hacer dentro, pues haga que simplemente después sea retirar muy fácil la piel. Para que no se pegue a la carne cuando se enfríe. Nada, pues lo voy a llevar al horno. Y seguimos con el resto de la receta. Mientras se va asando nuestro pimiento, yo he cogido la sartén más grande que tenía, que es este wok. Voy a encender el fuego, o la placa en este caso. Voy a poner primeramente a un fuego alto para que se me caliente la sartén. Y voy a añadir un buen chorro de aceite de oliva. Podéis sustituir los espárragos en vez de frescos, utilizar espárragos verdes de tipo de bote. Entonces los añadiríais al final. Al final con cuidado para que no se os aplasten. Pero en mi caso, como son frescos y simplemente están... Simplemente les he dado un susto con agua hirviendo. Simplemente los he blanqueado, mejor dicho. Los voy a saltear primeramente. Así que vamos a dejar que se nos caliente el aceite y seguimos. Ahora que tenemos el aceite ya caliente, voy a echar primero mis espárragos. Y los voy a saltear un poco. Los voy a dejar saltear unos 5 minutitos o hasta que estén ya blanditos. Ya he echado unos 5 minutos. Están blanditos, acabo de probar uno. Y nada, los voy a retirar para ir dorando nuestro ajo. Y seguir haciendo nuestras verduritas. Ahora dejo que se vuelva a calentar el aceite. Y sigo rehogando. Voy a bajar la temperatura para que no se me quemen los ajos. Los voy a ir aquí laminando. Así, como podéis ver, en laminita. Y los voy a echar. Las especias las dejaremos para final. No vamos a dejar que se dore mucho porque si no se nos va a quemar y nos va a dejar un sabor un poquito desagradable. Voy a echar los champiñones. Voy a subir un poquito el fuego. Y voy a dejarlos dorarse un poquito para añadir las espinacas. Bueno, como veis, ya se ha dorado un poquito. Voy a añadir un buen chorro de aceite porque, como sabéis, los champiñones lo absorben. Para esta receta hay que poner bastante aceite para poder después mojar pan. Y voy a echar las espinacas. Que ya yo las he lavado y las he escurrido un poquito. Así. Voy a echar las espinacas. ¡Ay! Y se me han caído dos por aquí y no pasa nada. Las recuperamos. Ahora vamos a dejar que vaya bajando un poquito el volumen. Y para que podamos ir removiendo. Como veis, han pasado dos minutitos. Y mirad, ya ha reducido bastante el volumen de nuestras espinacas. Así que vamos a ir removiendo un poquito. Y nada, vamos a dejarla a fuego medio-alto. Cocinarse bien. Para que veáis que están todas nuestras hojas tiernas. Mezclamos bien. Y ya volveremos a añadir los espárragos. Y el pimiento que ya se haya asado y lo hayamos pelado y troceado. Y los huevos, por supuesto. Así que nada, vamos a dejar primero que esto reduzca y se cocine bien. Y la sal y la pimienta la añadiremos al final. ¿Veis qué poquito queda después? Ya no parece tanto. Vamos a dejar cocinar. Voy a bajar un poquito. Ya lleva esto unos 10-12 minutitos. Como veis, ha reducido bastante. Ha soltado bastante líquido de las espinacas. Y nada, así que vamos a seguir cocinando. Y en este punto voy a echar los espárragos. Voy a echarle sal y pimienta. La sal y la pimienta al gusto de cada uno. Después probaremos y vamos a rectificar si hace falta más. Voy a dejar nada, unos 5 minutitos más. Y ya le añado el pimiento asado. Aquí seguimos con nuestra receta. Como veis, aquí ya está esto todo cocinado. Aquí tengo el pimiento asado, que lo he pelado y lo he cortado en unos cositos chiquititos. Lo vamos a añadir. Lo vemos aquí. Y vamos a mezclar. Para hacer más rápido este revuelto podéis usar pimiento asado tipo de piquillo, de bote. Y lo que os había dicho antes, también los espárragos de bote. Entonces, pues ahorraríais bastantes cositas. Sería simplemente saltear los champiñones y las espinacas. Aquí tengo los 4 huevos, que los he cascado aquí y les he dado así un par de vueltecitas. Los voy a echar. Y nada, vamos a ir mezclando. A este revuelto le podéis añadir también unas gambas salteadas o unos langostinos y le queda delicioso. Pero a mí hoy me apetecía comer verduritas, sin tanta carne ni tanto pescado. Y así también queda súper, súper rico. Nada, voy a ir mezclando. Voy a añadir un poquito más de sal. La que me quedaba por aquí. Y un poquito más de pimienta. Y nada, ahora vamos a ir mezclando. Y esto huele rico, rico, rico. Huele súper bien. Me voy a dejar cocinar un par de minutitos hasta que cuaje nuestro huevo. Y mirad que rico ha quedado nuestro revuelto. Está buenísimo. Y así, tal cual, no le hace falta nada más. Y lo dicho, si queréis podéis añadirle unas gambitas. Y quedaría también espectacular. Nada, espero que os haya gustado la receta. Y que lo hagáis y me digáis qué os parece esta sencilla, pero rica, rica comida. Nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Es por todos. Gracias.